Fin de semana Ya no he enfiostado tomando bucanas Lindas morritas me quitan las ganas Pa' eso le chingo toda la semana Soy muy sencillo ya se los di que en el otro corrido Mil cosas cambian hoy soy precavido Por eso piensan que soy presumido Mis zancuditas no me han soltado y eso le agradezco Mucho he logrado por todo mi esfuerzo Pa' mi esto es mucho pues no tenía un peso Cayó la envidia era de esperarse pues cambié mi suerte Lo hice ver muy fácil pero pariente Si fuera fácil por los fueran veinte Casi dos años que ando en el avión no quiero bajarme Conseguí feria andando yo en la calle Ya ni estando muerto podrán callarme Compita Armando Esto es God King Records Yes sir Su compita Polo González Con sus palabras yo no me espanto solo hacen cosquillas Sigan hablando porque me motivan a callar bocas Adapte mi vida Mi clica sin aunque siempre nos vean quemando sativa Los atoramos y tiran saliva Y si nos respetan tiramos esquina Fin de semana y ando enfiestado tomando bocanas Lindas morritas me quitan las ganas Espeso le chingo toda la semana Soy muy sencillo Ya se los di que en el otro corrido Mil cosas cambian hoy soy precavido Por eso piensan que soy presumido Con el sameando quemando un gallo No le aflojamos en este rollo Ya la estoy armando Benditos todos los que me ayudaron